Saludos amigos a este su canal, Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre Ronald Acuña Jr. y su anuncio de su retiro de la Liga de Béisbol Venezolano en pleno juego. La decisión del designado de los Tiburones de Guaira llegó después de que su familia recibiera supuestas amenazas y agresiones en el mismo estadio. Momento insólito en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ronald Acuña Jr. anunció su retiro de la competencia en pleno partido de la gran final entre Tiburones de Guaira y los Leones del Caracas este martes 24 de enero. Después de conectar su primer cuadrangular y perrearse en toda su expresión la conexión en el cuarto inning del encuentro, el abusador no salió a batear en su última oportunidad al bate y dio a conocer su retirada del béisbol venezolano mediante una historia en su cuenta de Instagram. Esta fue la historia que él publicó. Retirado oficialmente de la Liga de Venezuela, buenas noches, fue un placer, me encantó jugar frente a ustedes, los quiero, escribió el jugador en su Instagram. Mientras se encontraba en acción en el estadio universitario, en las redes sociales del pelotero se publicó un mensaje despidiéndose de la fanaticada de la pelota invernal de Venezuela. La razón de su retirada de la gran final del béisbol venezolano viene a causa de un posible atercado que sufrió su familia durante el compromiso, que estaba disfrutando el juego de los tiburones del parque de Caracas. Esta lamentable situación ocurrió después por acerca del designado, cuya Jr. la votó por los jardines centrales y se perrió como siempre lo ha hecho en su carrera en las grandes ligas. Sin embargo, la celebración no cayó bien en los aficionados que se encontraban en el estadio. Siendo un gesto que también encendió las redes sociales. De acuerdo con la periodista venezolana Mari Montes, la familia del guardabosque fue atacada con vasos de cervezas y refresco cuando el juego corría por la parte alta del séptimo capítulo. Esto generó una trifulca entre sus conocidos y parte del público que estaba presente en el recinto deportivo. Otras fuentes comentaron que la misma familia fue responsable del incidente y hasta llegaron a agredir a varios aficionados que estaban insultando al jugador desde las gradas. Todo indica que el patrullero de los bravos de Atlanta abandonó el estadio en pleno juego apenas ocurrió el altercado. Pese al momento tenso que vivió en el juego 2 de la final, los leones de Caracas se quedaron con el triunfo 8 a 5 sobre los tigurones del Guaira y colocaron 2 a 0 la serie a su favor. Muy lamentable este altercado de Ronald Acuña o de la familia. Ronald Acuña Jr. dijo, le estaban tirando cosas a mi familia, acá no hay seguridad para nadie. Y no antes que pase una tragedia en las gradas y me toquen a un hijo mío, no voy a jugar más.